Soy el Dr. Clebro Yague Córdoba y estos son los 4 consejos que yo les doy a mis pacientes con rosácea y piel sensible. Primero, utiliza productos limpiadores suaves, específicos para pieles sensibles o con rosácea. Segundo, hidrata tu piel con cremas dermatológicamente testeadas, previniendo la irritación, picor y quemazón. Tercero, usar siempre protector solar adecuado, incluso en días nublados, dentro de casa y en la oficina. Cuarto, cuidar mucho su alimentación llevando diariamente una dieta saludable rica en vitaminas, especialmente C y D. Siga estos consejos y el tratamiento que le recomiende su dermatólogo para poder controlar de manera eficaz su rosácea. En la Clínica Dermatológico Yague cuidamos la salud de tu piel.